Bueno, y vamos a conversar de todo esto, porque hace minutos nada más nos presentábamos también de esta incautación de armas blancas. Una vez más. De todo tipo, una vez más en la cárcel de Cambreta, en Cerezo, y ahora esto en Cornelovido. Está con nosotros la ministra de Justicia, la doctora Cecilia Pérez Rivas. Doctora, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Aníbal. Buenas tardes, Silvio y a toda la teleaudiencia. Bueno, ministra, nuevamente requisas importantes de armas en Cerezo y ahora esto, supuestamente un plan de fuga de la cárcel de Coronelovido. Usted, como ministra de Justicia, ¿qué información tiene, por sobre todo, de lo que hubiera acontecido del plan que existiría de fuga de la cárcel de Coronelovido? Bueno, yo realmente hasta ahora estamos cruzando la información con relación a esto. Si nos llama la atención en el penal de Coronelovido, no hay una persona demasiado importante dentro del esquema de estos grupos del crimen organizado. Entonces, llama un poco la atención ver si es que era o no un plan de fuga. Pero nosotros no tenemos hasta ahora una información concreta de quién supuestamente era o quién iban a fugarse, ni cómo se pensaba operativizar el plan. Nosotros estamos trabajando intensamente con la Policía Nacional, con el Ministerio Público. Ustedes ven que la mayoría de las incursiones que hacemos, las hacemos últimamente en casi todas, está presente la Fiscalía y la Policía. Y estamos trabajando de esta manera coordinada. Todo lo que se encuentra o lo que se logra requisar es remitido al Ministerio Público o es incautado por el mismo Ministerio Público. Ahora, Ministra, ¿hay alguna posibilidad de haberse visualizado, digamos, la persona que dejó ese automóvil allí? ¿Hay cámaras apuntando también a ese sector del predio? Realmente el inmueble es del Ministerio de Justicia, pero está enfrente a la penitenciaria, no es el predio de la penitenciaria propiamente. Sigue siendo el ministerio, pero es una arboleda que hay allí. Y no sabría decirles si es que hay mayores filmaciones al respecto, podríamos ver eso. Ya, pero no es el predio inmediato de la penitenciaria. Ahora, decía usted, Ministra, que en Oviedo no hay un recluso, digamos, de mucha importancia que pertenezca a organizaciones criminales. En ese sentido, ¿cuáles son las cárceles a las que hay que prestar mucha atención debido justamente a que tiene a muchos internos pertenecientes a estas organizaciones? Hoy puntualmente podríamos hablar de casi todas, pero estas organizaciones tienen, nosotros estamos tratando de juntarlos en determinados lugares, porque cada organización tiene una forma particular de ser, de operar. Una no es igual a otra, entonces, no es que son todas iguales o operan de la misma manera ni tienen los mismos objetivos. Entonces, intentamos, sabemos que ahora llevamos una gran parte de Pedro Juana, Concepción, también en Encarnación y en Ciudad del Este están la mayoría de los grupos de origen brasileño. Además de las típicas armas blancas de fabricación artesanal en las diferentes penitenciarías, Ministra, últimamente se han requisado dispositivos electrónicos, routers de internet, dispositivos de cobro, de transferencia de dinero inclusive. O sea, estamos hablando de equipos que evidentemente están ingresando con la aparente complicidad de los agentes penitenciarios. No hay otra forma de ingresar sino a través de ellos, así que, porque aunque sea la visita la que trae, igual hay que revisar los bolsones y las encomiendas que se traen y eso también pasa por la revisión del personal. Entonces, es importante señalar que todo lo que se encontró en Encarnación, nosotros estamos trabajando igualmente con la policía sobre los esquemas de extorsión, no solamente la operatividad del tráfico interno de drogas o similares, sino también en el esquema de extorsión con la policía y con la fiscalía. Me entiendo. Sobre el hallazgo reciente también de explosivos que aparentemente tenían como destino una unidad penitenciaria, ¿hay algún dato nuevo? No, no, hasta ahora no. Seguimos, siguen las investigaciones. Ya. Bueno, ministra, le agradecemos muchísimo por el tiempo. Muchísimas gracias a ustedes que tengamos el resto de jornada. Bueno, un año de gestión, ¿no? Sí, y faltaba preguntarle eso justamente, ministra, olvidamos ese pequeño gran detalle que está al frente del Ministerio de Justicia hace un año. Y, ¿se puede seguir administrando crisis dentro de la crisis? Así mismo, tuvimos la crisis sanitaria por encima de la crisis penitenciaria. Realmente podemos decir que ese fue el mayor desafío de este año. Los resultados, por supuesto que no podemos decir que son auspiciosos teniendo en cuenta que fallecieron seres humanos. Pero, según la previsión de la epidemiológica, por decirlo de alguna manera, con relación a la pandemia, y teniendo en cuenta la comparación con otros centros penitenciarios de la región, nosotros teníamos previsto que fallezcan entre 150 a 200 personas y el resultado está la vista. Ahora, fallecieron cinco agentes nuestros y cuatro personas privadas de libertad. Así que, a causa del COVID, puntualmente, hubo otro fallecimiento por otras patologías, pero podemos decir que no esperábamos que el resultado sea así de alguna manera positivo. Y, por último, doctora, este tema que tiene que ver con el traslado de las personas privadas, su libertad de dependencias policiales, en estos días también se daba nuevamente una fuga, por suerte una recaptura también, en la comisaría de Enboí. ¿Todavía hay muchas comisarías abarrotadas de presos que deberían estar ya en centros penitenciarios? Sí, estamos pensando en las personas, porque no hay que olvidar que nosotros seguimos en pandemia, si bien hubo más relax, por decirlo de alguna manera, en la flexibilización de ciertas medidas. Igual tenemos que tratar de evitar los rebrotes. En Juana de Lara, en Ciudad del Este, ya tuvimos, en la tercera vez que tenemos rebrotes, rebrotes, y en Villarrica otra vez de vuelta, ¿verdad? Entonces, eso también tenemos que cuidar, porque no en todos los centros penitenciarios el contagio fue masivo. Fue masivo, ya no hay mayores riesgos, pero fue solamente en dos centros penitenciarios. Está con juicio del Este. El resto tuvo casos, pero no masivo, entonces eso también nos lleva a nosotros a una situación de cuidado, de mantener el cuidado. Bueno, ministra, le agradecemos por este tiempo. Está en marcha ella. Está en marcha. Por tierra, hay que aclarar. Por tierra, obviamente, todo por tierra. Bueno, ministra, muchas gracias y que continúe trabajando con ese ímpetu que la caracteriza. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, que tengan el resto de jornada. Igualmente, éxitos.